Más tres personas fallecieron el fin de semana a causa de accidentes de tránsito, específicamente en el estado de Coquedes. Dos de los accidentes fatales fueron protagonizados por motorizados. El primero de ellos ocurrió en el sector La Herrereña de San Carlos, donde perdió la vida Juan Ramón Medina, quien había tomado una mototaxi en la misma comunidad y fueron impactados por otra motocicleta que se dio a la fuga. El otro motorizado fue identificado como Joander Antonio Vázquez Méndez, de 24 años, quien derrapó en su vehículo en el sector Aeropuerto de la capital y murió por traumatismo cráneoencefálico severo. Por último, en el sector La Fe del municipio del Pau, una colisión cobró la vida de Elvis Miguel Rivas Rivas, de 32 años. Su acompañante resultó herido y aseguró que fueron impactados mientras estaban estacionados en la vía, revisando el sistema eléctrico de su vehículo. En los diferentes sucesos actuaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado Cogedes, Protección Civil, la Policía Nacional Bolivariana y otros organismos de seguridad ciudadana. Héctor Nuno González, Noticias Benevisión.